Es como si fuera otra luna. Vamos a tener que mandarte a la Tierra para que nos aconsejamos. Elige con cuidado. No fajes la guardia ahí fuera. No sé en qué piensa esa Etugua. La RDA es una plaga que debemos expulsar. Etugua presume de ser una guerrera. Deberíamos quedarnos más cerca del campamento. He de ayudarles a sobrevivir. La gente del cielo no es rival para nosotros. Son diminutos. Las llanuras tienen sus patrones. Presta atención cuando cambien. Se me ha olvidado cómo era vivir sin ira. No somos unos sesguapendencieros. No sé en qué piensa Etugua. No importa. ¡Sansiu! ¡Me alegro que hayas venido! Conserva tu puntería Los Zacrus cruzan de nuevo las Ianuras en busca de vida y nuevos terrenos Un espectáculo que he presenciado varias veces y que volveré a ver Afanzan hacia el corazón de las Ianuras, nuestro hogar ancestral Una señal, guerrera Ha llegado la hora de que los Seswa celebren los Grandes Juegos ¿Los Grandes Juegos? Donde se forjan alianzas y se afianzan amistades Los otros clanes han aceptado participar Ahora espero contar con los Sarintu Eigua nos combina a honrar a nuestros ancestros ¡Sumaos! Celefraremos las victorias y reafifaremos las tradiciones ¡Surquemos el ciento! Siempre serás bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!